Buenas noches, señores, mi nombre es Alberto Borrego, soy de este pueblo también, este pueblo aquí nací y lo quiero mucho. Me invitaron y doy gracias a los organizadores del evento por haber contemplado a un humilde servidor que le gusta la música, no soy profesional, pero me gusta escribir y vengo a mostrarles algo de lo que he hecho en el transcurso de los años. Espero que les guste. ¡Listo! ¡David! ¡Gracias! Espero que sea de su agrado. En la magia de tu amor me fui envolviendo Tu sonrisa fascinó mi sentimiento Y te empecé a querer como no quise ayer Por Dios te estoy queriendo Tu mirada de mujer enamorada Me llevó hasta un mundo lleno de ternura Cuando te hice el amor Y te empecé a querer como el sol quiere a la luna Tú eres mi querer, mi paz, mi gozo, mi cordura Contigo en el amor, amor, amor Yo llego a la locura Por eso es que mi amor Mi vida mientras dura Solo será de ti Siempre será de ti Por Dios linda criatura Mi cara de mujer enamorada Me llevó hasta un mundo lleno de ternura Cuando te hice el amor Y te empecé a querer como el sol quiere a la luna Tú eres mi querer, mi paz, mi gozo y mi cordura Contigo en el amor, amor, amor Yo llego a la locura Por eso es que mi amor Mi vida mientras dura Solo será de ti Siempre será de ti Por Dios linda criatura